Y regresamos aquí a su programa Los Tercos, si es damas y caballeros su gran amigo, por fin se nos hizo verte de México para el mundo, ahí está Víctor Pérez, ¿cómo estás amigo? Claro, muy bien, buenas noches a todos, feliz año nuevo 2021, a todos mis amigos allá de mi queridísima tierra, la Ciudad de México y en especial a mi paisano, el Terco, el Super, el Chipocludo de este programa que me ha hecho ser parte de este espacio en donde vamos a hablar de todo, cultura, hablaremos de historia universal, hablaremos de cualquier tema de interés. Sobre todo Vic, de lo que está en tendencia. Las tendencias, a ver, a ver dime, repíteme las tendencias del día de hoy. Con mucho gusto Vic. En el año 2021, por favor. Claro, con todo gusto Vic, vamos a hablar acerca de las tendencias para todos ustedes. Gracias por seguirnos, recuerden por favor, si tú tienes talento, así como lo haces Vic, ya te estás durmiendo amigo. Buscando talento, buscando talento, buscando talento, ¿qué te pareció, Traymi? ¿Qué te pareció, cómo canta? Muy bueno, excelente cantante. Bueno, pero quiero corroborar, ¿él de dónde es, qué nacionalidad tiene él? Mexicano, en la Ciudad de México, y va a participar con nosotros, ahí en Buscando Talento, de hecho, justo es esa canción que nos envió. Y pues hazle la invitación también para los demás, Vic, para todas las personas que canten, bailen, actúen, que tengan algún talento, que se comuniquen con nosotros, que nos dejen su video, para empezar con la difusión, ¿qué te parece la idea? Excelente. Muy bien, vámonos entonces con las tendencias. En número 5, está al día de hoy, juntando a 70 streamers en Rost, Egoland. En el número 4, adultos mayores de zonas rurales, prioritarios en etapa 2 de vacunación. Conferencia, presidente AMLO. Esto en número 4. Número 3, Egoland. Número 1, Auron Mekom, el Juaniquilador. Él tuvo el honor de ser invitado a Egoland por Rubius y Alex B. Un servidor de Rost, lleno de youtubers y streamers hispanos. En el número 2, The Making por Lulú 99, Así es el amor. Y también tenemos en el primerísimo lugar, Vic, a las fanfarrias. Adelante, Vic. Pues, las fanfarrias será para que este año sea excelente, excelente en todo lo que da. Nos tiene que ir muy bien, que haya salud, trabajo, dicha prosperidad para todos. Y que nuestro gran programa hable de muchos temas en este año. Y que sea los mejores programas que alguien nunca haya visto en las redes sociales. Este va a ser el mejor programa del año 2020. 2021, Los Tercos. Va a ser el mejor programa en YouTube. ¡Qué bonitos deseos, Vic! Y tenemos a The Week. The Week. En primer lugar, número uno en tendencia para todas aquellas personas que no recuerdan quién es The Week. The Week es nada más ni nada menos que el que canta Blinding Lights. ¿Qué me cuentas de estos cinco que están en tendencia, Vic? ¿Qué opinas? Pues, pues, yo digo que son buenos, ¿no? O sea, son, este... Hablas del presidente porque él está en cuarto lugar, ¿eh? En cuarto lugar, AMLO dice adultos mayores de zonas rurales prioritarios en etapa dos de vacunación. ¿A él lo incluyes dentro de los buenos o lo descartas? Digo, para que no te vayas a meter en camisa de once varas. No, bueno, mira, ahora sí que prácticamente, pues, este... Pues, yo nomás... Pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues, eh... Pues, mira, ahora sí que como dirían algunos, ¿no? Pues, dos que tres. O sea, lo que pasa es que muchas veces, este... Dice algunas cosas y... Y luego dice otra y... Está como el... Su camarada aquel, el que se mancuerna, el... El López Catel, pero... Pues, ¿quién sabe? Exactamente, mejor no nos metemos en camisa de once varas. No nos vayan a cerrar este programa. Digo, no sabemos, ¿verdad? Nosotros respetamos, ahora sí que como Bora Minutinovic. Exactamente. Y es más, te voy a decir una cosa. Sí. Como diría Calderón. Haigas sido como haigas sido. Ahí está. ¿Te acuerdas de esa frase, verdad? Sí, terrible. Cuántas frases de nuestros presidentes que han dejado un legado. Fíjate que estaría muy bueno, Vic, que hicieras ahí un recuento de esas frases. A ver si para el próximo programa. Estamos en el programa seis. Pero, ¿qué te parece, Ignacio, para el siete, para el ocho? Una investigación especial acerca de esas frases. De los presidenciales. Uta, pues, sí. Y mira que hay tela de dónde cortar, ¿verdad, amigo? Claro, 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 claro que sí. Exactamente. Pues hablando... Eso sí sería muy bueno. Sí, 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 sí. Entrando en materia, hablando acerca de las tendencias, amigo, pues está The Week, te reitero, en número uno. Está The Making por Lulu 99. Egoland en número uno. Tenemos adultos mayores de zonas rurales prioritarios en etapa dos de vacunación. ¿Qué opinas de la vacunación, Vic? Bueno, pues, ojalá que esto sea una realidad. O sea, lo que la Organización Mundial de la Salud está, pues, ya, o sea, ya en un tema serio. Pero que esto no, que no sea, pues, también engañar a la población, ¿no? De que, de que no, que la vacuna va a llegar el día de mañana. Pero que sea una realidad, porque ya estamos viendo casos muy severos, muy severos. Mira, yo por eso, hasta da miedo, la verdad, ver las noticias, este, cómo están ahorita, pues, la cifra de mortandad tan tremenda, ¿no? Y ahorita, este, pues, pues, a ver, vamos a ver, vamos a ver si es cierto que llegan las vacunas, pues, ya, a más tardar, pues, pues, ya, ya puede ser esta semana o la, o la que viene. Además, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué respuesta nos van a decir, este, los, los amigos de AstraZeneca o Pfizer o la vacuna perenganito, pues, pero ya, porque se está muriendo la población, está habiendo muchos contagios y la gente no entiende ni, bueno, no voy a hacer la palabra, ¿verdad? Así es, un llamado, ahí está de parte de el buen Vic, Vic Pérez, y recordarles entonces que este programa, hablando justo de las tendencias de WIC, es el primerísimo lugar, en este instante ya con 3 millones de vistas, lo subió hace 12 horas, y, eh, comentarte que él es, para todos aquellos que no lo conozcan, lo dudamos, pero digo, en dado caso, es importante saber que él es Abel Maconan, Tess Faye, nacido en Toronto, Ontario, el 16 de febrero de 1990, más conocido por su nombre artístico de WIC, cantante, compositor y productor canadiense, conocido por éxitos como Blinding Lights, ahí está, 30 años, 30 años de edad, ¿no? 30 años de edad, ya, correcto, 30 años de edad, canadiense, un gran talento, y, pues, ahí está, con Save Your Tears, que, si nuestro inglés no nos falla, es Guarda Tus Lágrimas, Guarda Tus Lágrimas, así como se guardan, como se escuchan a veces en el microondas, pues, ahí está, Vic, es, eh, correcto lo que estamos, eh, mencionando, él es el primer lugar, y de los, eh, cinco que están en tendencia, hablan de Egoland, ¿has oído hablar de eso, de Egoland, Vic? Mmm, no, 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 exactamente, te, 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 te comparto, te comparto una investigación realizada, sencilla, claro, sencilla, Egoland es un, eh, server de, eh, Rust, Rust es un videojuego, es un videojuego, Vic, y es el que están actualmente en tendencia, porque, eh, como mencionaba el Juan Inquilador, tuvo el honor de ser invitado a Egoland por Rubius y Alex Beam, es, ese servidor que te menciono, donde se juntan prácticamente 70, 70 streamers, es decir, eh, 70 jugadores, están ahí, en eso que, eh, podemos llamar una serie hardcore, así es que, ahí llegamos al final prácticamente de este programa, ya estamos anunciando estas cinco tendencias, algo que quieras agregar, Vic, ya para que te vayas a dormir y que te traigan los reyes, algo. Mmm, sí, ah, pues yo eso, eh, lo quería compartir, bueno, pues quiero, quiero, este, bueno, pues también contarles a todos los, 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 ahora sí que los niños, ¿no? Niñas y niños, que, bueno, pues el día de mañana se va a celebrar el día más esperado para los, para los pequeñines como son el Día de Reyes, y bueno, pues quiénes son los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aquellos tres, este, que caminaron, pero, este, kilómetros y kilómetros hasta llegar hasta la tierra de Jerusalén, donde fueron a visitar al, al niño Dios, y más que nada, pues, le llevaron regalos, ¿no?, como, eh, oro, incienso y mirra, ¿no?, y bueno, pues, pues la tradición es que, pues, los Reyes Magos llevan a los niños regalos la mañana del 6 de enero, y más que nada, pues, eh, pues obligatoriamente a los niños se les pide que se acuesten temprano, porque si los Reyes Magos se dan cuenta que, que están despiertos, pues no les van a, no les van a traer nada. Entonces, por eso, el día de mañana, 6 de enero, una fecha muy especial para los, para los, este, pequeños del hogar. Muchas gracias, Víctor. Gracias por este programa número 6, ya, de Los Tercos. Que sigan los éxitos, que siga el trabajo, mucha salud, mucha prosperidad para ti, toda tu familia, y por supuesto, todos los que nos escuchan. Gracias, y hasta el próximo programa de Los Tercos. Buenas noches, que tengan un excelente inicio de año, y nos estaremos viendo en el próximo programa. Les envío un saludo, cuídense mucho, y enhorabuena, y por favor, este año hay que cuidarse, y por favor, sigan las indicaciones de esta contingencia sanitaria que nos está llevando por los suelos. Usen el cubrebocas, lávense bien las manos, lleven gel, guarden la sana distancia, no vayan a lugares cubridos, por favor, o quédense en casa, si van a trabajar, sana distancia, por favor, y inmediatamente se van a su casa y se quedan ahí hasta el otro día o lo que sea, pero tienen que cuidarse. Por favor, la gente debe de entender que no tienen y no tienen por qué dejar de usar el cubrebocas, por eso hay muchos contagios y se están quebrando millares de personas. Ese es el consejo que le doy a toda la población. ¿Ok? Me despido por esta ocasión, que tengan una linda noche y nos veremos en el próximo programa de Los Tercos. ¿Cómo la ves? Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Nos vemos!